¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Utópico Visual. En noticias locales, este fin de semana fueron cerradas tres discotecas en Cali, debido a que estos recintos no contaban con los mecanismos de bioseguridad. El subsecretario de Dispensión, Vigilancia y Control, Jimmy Drague, comentó que uno de estos recintos contaba con más de 400 personas. En otras noticias, en las últimas horas, una mujer de 45 años de edad cayó del edificio Colores, ubicado en el sur de la ciudad. Hasta el momento, no hay un reporte oficial de lo sucedido, pero se sabe que la mujer estaba en el recinto debido a una cita médica. En noticias deportivas, este fin de semana fue presentada por el profesor Carlos Queiro la lista de 24 convocados. En la lista se encuentran ocho grandes sorpresas. Para Utópico Visual, informó Steven Hurtado. ¡Gracias!